En realidad, Miti Mite, del equipo de Independiente de Oliva, con números bien visibles, color naranja, han utilizado hoy una casaca diferente a lo que jugaron ante Huracán. Repasamos rápidamente, quintetos del equipo, quintetos de la visita, Luis. Perfecto. Con el 5, Patricio Aglioco. Con el 6, Iván Álvarez. El 10, Alejo Corotti. El número 12, Diego López. Y el número 13, Octavio Facin. Orienta tácticamente el profe, Martín González. Los 5, Diego, grabamos todo, porque después vamos a utilizar el audio para Siracuam. Digo, los 5 de la visita de Central. En este caso, del local, orienta tácticamente Manuel Sánchez. Con el 5, Alejo Britos. Con el 8, Luciano Pagani. Con el 9, Andrés Duval. Con el número 14, Jonathan Sacco. Y el 15, Osvaldo Tiosos. A través de Radio Ciudad, Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión. Y, por supuesto, también línea directa en Oliva para la gente, la radio de Oliva en Córdoba. Esperando por el arranque del compromiso. Todo dispuesto, señores. Irá la americana al aire. Esta es Radio Ciudad. www.radiociudad1043sanjavier.com. Y va quedando todo listo. Se dilata un pequeño conciliábulo. Hoy me contaba Menéndez que arreglaron el tablero. El famoso... Bueno, ahí está. La primera pelota al aire y le quedó a Central. La tiene Duval. Duval y Britos. Britos de Duval. Se paró fuera de zona restrictiva. Alargó para que la tenga Sacco. Se va a dar vuelta. Viene a zona de carga con la marca de Aloco. Ahí se va a elevar solito. Se lo perdió. El primer doble solito. Se perdió Sacco de frente al aro. La reposición y la vuelta saliendo a través del número 6, Álvarez. Álvarez y la americana. Y viene la pelota independiente de Oliva. Primeros instantes del partido. A través de Radio Ciudad. La jugaron para que la tenga otra vez el número 6, Álvarez. La dejó para López. Fuera del perímetro. Vino al poste alto. La dejó en costadito. Afuera para el lanzamiento. Ahí vino de Aloco. Se le terminó el tiempo, pero la pelota rebotó y no quiso entrar. Ahí está. Johnny Viejo. Ahí está. Agradeciendo. Por supuesto, nos estamos acomodando con los amigos aquí. La pelota vino para Osvaldo Tiesosa. Sola 2. 0 y 0 el partido. Erraron un primer lanzamiento los dos. Osvaldo. Fallido lanzamiento de Tiesos. Recupera la pelota y sale otra vez independiente de Oliva. A través de Álvarez. La dejó afuera. Alejo Croti se va a elevar. Rebota la pelota. La baja de una nube. Erró Croti. La tiene y sale central. Los dos erraron dos tiros. Poste alto. Erró también. Britos. Britos. Erran todos. Hasta ahora 3. Erró central. 2. Erró Oliva. Dardo. Sí, señor. 0 y 0. 8.42 para el final de este primer cuarto. Usted lo viva a través de la radio. Casi se la roban y se la robaron nomás. Alejo Croti. La pelota de Erró por el costado corresponde salida desde la banda. Y es para el representativo de central San Javier. Paso por la carpeta, Diego. Atención instituciones, automovilistas, comercios y cabañas. ABC mata fuegos. Venta y carga de extintores. Celular 154. 51. 4. 59. Lanzamiento para 3. Erró también Duval. Falta. Falta de saco. La primera. La cuestión es que ahora 4 lanzamientos fallidos de central. 3 de Independiente de Oliva. Y el partido sigue 0 y 0. 8.24 para el final. Ambos están marcando de manera personal. Bueno. Y un perrito que se cruza la cancha. 0 y 0 el partido. Parece más un partido de fútbol. Ahí está dominando la pelota Álvarez. Fuera de zona restrictiva. Falta. De Duval. De Duval. Sí. Sobre Alejo Crotti. Paso por la carpeta otra vez. Alto Bazar. En noviembre cumple 11 años junto a vos. Lo festeja con importantes promociones. Alto Bazar. Viste tu hogar. Salida de Alejo Crotti. La dejó para que la tenga Álvarez. Independiente de Oliva. Y la pelota para el número 13. Fazzini. Fuera de zona restrictiva. La dejaron para Crotti. Lo sigue Duval por todas partes. Y no es para menos, no. Ahí debajo. Casi debajo de la tabla. Zona de carga. Afuera para López que tira de tres. Sobre la chicharra. Tric, 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 triple. Se abrió el marcador. Primeros tres puntos para Independiente de Oliva. Sale Central. Que los primeros cuatro lanzamientos lo cerró. Viene la pelota Osvaldo Tiesos. Alguno bastante cómodo, ¿no? Y casi con el aro. Solo mirándolo de abajo. Se metió Britos. Que cometieron infracción. Salida desde la banda para Central, Diego. Defensa y Binotecas Juan de Juan Buceri. Precios, calidad y atención. Atendemos horario corrido. Alvear 24-28. Siguiente 43 para el final del primer cuarto. Está ganando 3 a 0 por aquel triple de López. El equipo de Oliva, Independiente, mi grato nombre. Por otra parte, se dio vuelta Duval. Tiro para dos. Don, 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 doble. Pagani. Don, 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 doble y falta. López. Don, don, doble de Central, doble de la casa del automotor. Para Corben, el amortiguador. El partido está 3 a 2. Y va Luciano Pagani para hacer efectivo el lanzamiento para completar jugada de 3 puntos. 2 a 2 están en falta. Correcto. 7 a 36 para el final. Luciano Pagani hace votar la americana. Va manos arriba. Sichas. Sí, 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 sí. Simple de Central. 3 y 3 el partido. Sale Independiente de Oliva. Usted lo viva a través de la radio. Maniobrando desde la base Álvarez. Ahí está con la marca pegajosa de Brito. Lo sigue por todas partes. A él y a Crotti. Ahí está Duval. La estampilla de Crotti. Se vino. No es para menos, ¿no? Alejo Crotti. Ya sabemos los puntos que calza. López tiró para 3. Esta vez cerró. Lucharon por la pelota. Le queda el número 5 a Loco. Falta. Y la falta que sanciona el árbitro del partido. A ver, al 15. A ti esos. La primera. Paso por la carpeta, Diego. Distribuidor Acacho de Carlos Kogel. Novedades en artículos para Kioskos. Teófilo Madrejón, 13, 13. Teléfono 4, 24, 0, 0, 7. Primer lanzamiento. Marró a Loco. Erró a Loco el primero. Segunda posibilidad para el número 5. A todo esto el partido está 3 y 3. 7 minutos 11 para el final. Va el segundo de Loco. Sí, sí, sí. Simple de Independiente. Independiente de Oliva. Cuando digo mi grato nombre, todos saben, ¿no? Yo soy hincha del rey de copas. Del más grande del continente. Viene la pelota y la domina Duval. Duval con Luciano Pagani. La jugaron para Berito. Se hace circular la americana con saco. A zona de carga. Vendrá por la puerta de atrás. No. Se dio vuelta Tomay. Acelo Osvaldo Tiesos. Se elevó solo. Doble y falta. Doble y falta de Osvaldo Tiesos que va a la línea para completar jugada de 3 puntos de ardo. Lo habilitó bien abajo la zona a Tiesos y convirtió el doble. Pero muy buena la jugada primero de saco. De saco, sí, señor. Y es la segunda falta de Octavio Facini en la visita. Viene para hacer efectivo el lanzamiento. Tres acumuladas tienen ambos equipos. Batiesos. Manos arriba. Sí, 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 sí. Simple. Simple de central que gana 6 a 4. Sí, sí, simplemente calidad. La casa del automotor para Corbentón. Accesorio está en delantero. Está saliendo Álvarez desde la base. Independiente de Oliva y la pelota. Ahí está Álvarez que domina fuera de zona. La dejaron para que la tenga el lanzamiento de tres fallido. Se equivocó esta vez el número 5 al loco. La respuesta de Britos para central. Ahí está maniobrando con saco. Se vino con la marca de López solito. Doble. Gran mandada de saco. Doble. Doble de central. Golazo. Mandada actitud. Se da cuenta con mucha actitud saco. Esta vez se mandó solo y en bandeja para poner el partido 8 a 4. Domina la pelota Álvarez. Ahí está. Le dieron distancia. La jugaron otra vez para Loco. A Loco para López. López iba a tirar devolución para Loco. A zona 2. A zona de carga. Se le vó. Falta. De Jonathan Sacco. Es la segunda del interno de central. De acuerdo. Paso por la carpeta Diego. Dama T3. La gran feria del calzado y la mejor pilcha. Todo lo nuevo. Toda la moda. Alvear y Santa Fe. Léfono 424-113. Salida para Independiente de Oliva. En la zona pintada de central. La jugaron rápidamente para Álvarez. Por allá para Alejo Crotti. Ahí está. No, el 3 era. Perdón. Fasini. Epa. Ahí está López. El lanzamiento López lo nombré hoy. No era que tiró ahora. Ahí la jugaron a un costado. Ahora sí López. Tiró para 3. Marro la baja de una nube. Se aferra a la tabla de salvación Osvaldo Tiesos. Ahí está manejando la pelota central. Se vino Osvaldo. La dejó afuera. Solo Luciano Pagani para 3. Triple. Tri, 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 triple de central. 11 a 4, 5, 43 para el final del primer cuarto. Como dice un amigo, otra cosa es con guitarra y con actitud es otra cosa. Este central dardo. Sí señor, mucho ímpeto en el juego, la hacen brotar la pelota, quedan solos, tiran tranquilos y el equipo visitante, el dependiente Oliva, está muy errático de las 6.75. Me parece que en estos primeros minutos tiene mucho que ver la marca que está haciendo central. Recupera bien la pelota, muestra nada bien y después trata de definir de la mejor manera y logra sacar una diferencia de 7 puntos en estos primeros minutos. Es lo que ustedes pedían, ¿no? Lo han borrado Alejo Crotti, no ha tocado una pelota. Muy buena la marca de Pagani y de Duval sobre Alejo Crotti. Y tampoco le está llegando bien la pelota sobre Ayoko, que es el interno que tiene el equipo visitante y que ha hecho muy buena puntuación, muy buenos puntos. La vez que llegó, convirtió a León. Exactamente. También no le está llegando la pelota, bien central, está marcando arriba. Muy bien. Paso por la carpeta, Diego. La casa del automotor, repuestos y accesorios, amortiguadores, forma en lubricantes Petronas. Santa Fe 10.65. Se va a reanudar el partido. Bueno, buen marco de público cuando arrancamos el partido, digamos, había poco público. Ahora no es lo que habitualmente hay, pero buen marco de público. Teniendo en cuenta la multitud que debe haber en el Festival de la Juventud, ¿no? No, también. La pelota vino para López, la dejaron para López, afuera para López, se paró para tirar de 3. Triple. Triple, triple, triple. Miró la línea, salió un poquito hacia atrás. Triple de López, triple de la casa del automotor para Petronas. El aceite original de la Fórmula 1 está saliendo por calle media. Alejo Britos, marcando la jugada para Central. El partido 11 a 7 lo gana Central. Ahí está maniobrando, Sacco la dejó afuera para Duval. El cordobés mira atentamente, Exa Meguino. Ahora en Central, Britos, para que la tenga Sacco debajo. Y las tablas se la robaron. Lucha otra vez Pagani. No puede y le queda la salida del número 13, Fazzini. Fazzini la dejó por calle media para Álvarez, para Fazzini. Afuera para Álvarez, un toquecito para López. Siempre fuera de zona restrictiva. La maniobraron en el lanzamiento. Lo marcó bien, marcó bien Central. A Loco ahí va a buscar a como de lugar. Tiene la pelota. Alejo Britos domina, busca el receptor. La dejó para Luciano Pagani, que está casi en el poste alto. Afuera para Britos. Se va a animar, Alejo no. Se mandó solo contra el mundo, se la tocaron. Falta, Cobra. Falta que le cometieron. Pasó por la carpeta, Diego. Al número... Gestoría del automotor. Mandataria Mónica Pinguín. Trámites registrales, autos, motovehículos y maquinaria agrícolas. Grabado de cristales. Lúñez y Burges 21, 53, 156, 18, 8, 97 el celular. La falta fue del número 6, Álvarez. Cuando ingresó a la cancha Jonathan Faber en Central. Bueno, ahí está. Faber está en la cancha. La dejaron para Tiesos. Tiesos jugando con rápidamente Duval, que había recibido de Brito. Se mandó Duval. La dejó afuera. Ahí está. Primer lanzamiento para Tres. Triple de Faber. Tri, 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 tri. Triple de Jonathan Faber. Linda manera de empezar, ¿no? Primer lanzamiento. Adentro mi alma. Buena presentación de Faber. Tri, 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 tri. El partido está 14 a 7. Bueno, la jugaron para Álvarez. Ahí está maniobrando para darse vuelta. Loco, doble, 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 doble. Qué difícil de marcar a Loco, ¿eh? El partido está, dije, ahora 14 a 9. Viene Central con Duval. Se paró fuera de zona restrictiva. Busca receptor. Central y la americana por calle media. Ahí fuera de la bocha. La dejaron para Brito al costado. Tiro para 3. La pelota rebota en el sexto. Estaba acusando un golpe en el rostro. Duval y Crotti. Y Crotti. Se enoja a Duval. Crotti le pide disculpas de todas las maneras posibles. Ni le contesta a Duval. O sea, quedó calentito. Calentito los panchos. La juguena para lejos, Crotti, que vino con la marca de Duval. Crotti la deja atrás para Álvarez Salles. Independiente de Oliva. A través de Radio Ciudad en San Javier. Para la Radio de Oliva en Córdoba. Un saludo grande a los colegas y amigos allí. Tiene la pelota fácil. Y la dejaron para Loco. Se va a dar vuelta al interno. Está haciendo todo contra el mundo. La dejaron para López. Que tiró de 3. 3, 3, 3, triple. Es el tercer triple que le convierte. No hace a Loco. No hace Crotti. Pero a esta altura. López. Ya se sabe que López metió 3. Bueno, hay que complicar más la marca. Hay que... Una dotación completa. Robaron la pelota. Falta de centro. Falta de Jonathan Faber. Sí, sí. Y la sacó barata Faber. Podía haber sido antideportivo. Sí, sí, sí. Porque... La casa del pantalón. Paso por la carpeta. Acompañando a Central. Senador José Ramón Baucero. Siempre presente en las grandes realizaciones deportivas de la ciudad. Los dos están en penalización. Faltan 3.28. Los dos en penalizados. Entonces va a la línea Alejo Crotti. El número 10 vendrá para los tiros libres. El partido lo gana Central 14 a 12. Se le vino con un par de triples. Se puso a tiro de escopeta. Tal punto que lo puede empatar Crotti. Ahí erró el primero Alejo. Segunda posibilidad para Crotti. Paso por la carpeta, Diego. En Sodaría Bracia. Adelantamos el verano. Sensacionales precios en barriles de Choc. 10. 30 y 50 litros. Otra de Sodaría Bracia. Convirtió el segundo lanzamiento Crotti. Uno de los dos. El 50% en esta primera tanda. La dejaron para que la tenga. Y la reciba Brito. Brito jugó. Ahí está Jonathan Faber. Tiró para 5. Marcó 5. Viste por qué pedíamos que juegue. Porque ya lo hemos dicho. Venía precedido de los mejores datos importantes. Y por eso la necesidad de que juegue Faber. Y eso que está jugando de básquetbol. Por eso. Eso es previsible. Y eso lo entendemos. Se va a dar vuelta a Loco. Le cierra los caminos. Tiró para 2. Gran tapa Luisito. Debajo de las tablas. De Pagani. Notable. Lucianito Pagani la dejaron. Tiesos. Tiesos. Duval. Duval. Y la americana fuera de zona restrictiva. Va. A Crotti se van dos solos. Se van dos solos. Duval. Buenazo. Tot, 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 tot. Tot, 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 tot. Doble de central. Extraordinario. Lo perdió a Crotti en el camino. Duval. Extraordinario. Se fue solito camino del gol. Claro. Lo que pasa es que a Magotin le iba a dar el pase a Faber. Se llevó las marcas a Faber. Y entró solito. Se viene Sauco. Mirá como tiró Crotti. No le metió. Afortunadamente. Desacomodado. Como dijo Ropp. Que se viene Sauco a la cancha. Ahí está dominando la pelota Duval. Duval. tido ahí está jugando tiezos para que brito meta el primero de 3 ay 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 la pelota alta de duval fuerte contra el álvarez que lo venía a buscar la segunda de dual también cuidadito con el detalle cambio en central salto a la cancha se retira alejo gritos bueno y también que se fue en duval y entró en el hombre de olímpico de la banda martín sauco que va a jugar su primer partido en central luego de todas las lesiones que tenía el paso por la carpeta aprovecho y pf san javier lubricantes y combustibles la mejor atención y todos los servicios la ipf de san javier ruta 1 acceso sur a san javier primer lanzamiento de álvarez sí 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 simple de independiente 18 a 14 segunda posibilidad para el número 6 álvarez que hace votar la americana vendrá manos arriba ahí va el segundo marrón y la gana bien salto al salto con mucho esfuerzo para meter el manotazo que después le queda alejo gritos nada jugaron con osvaldo tiezos central y la americana la tiene jolatán faber fuera de zona restrictiva afuera también para que domine saúco ahí está el de olímpico de la banda socialismo de 3 a 3 apretó el puño vive 3333 triple de saúco mira si no son importantes tiraron para 8 puntos los que no jugaban y metieron los 8 un triple y un doble jonathan faber este primer triple este pibe y no jugaban entonces fíjate la diferencia que se ven 8 puntos rápidamente no ahí está lópez por la puerta de atrás falta se viene villarreal en independiente de oliva número 7 gracias paso por la carpeta atención instituciones automovilistas comercios y cabañas abc mata fuegos venta y carga de extintores celular 154 51 459 en la visita también el cambio lorca la cancha de central se retira con la número 8 pagani buen partido pagani falta 136 para el final el primer lanzamiento fallido de a loco lo sacaron alejo croti dardo señor el segundo también contrariado se viene a loco contra su zona defensiva y se no puede ser que yo erre no puede estar saliendo y jugando alejo brito alejo con un toquecito para que la tenga otra vez central a través del orca casi la pierde nunca la juega para jonathan faber jonathan y la americana alcanzó a dominar bien obaldo tiesos la dejó afuera ahí está saúco rebota la pelota la gana central el fan no camina camina favor mira cómo lo reta al loco a lópez se viene chialba independiente de oliva con la número 11 se retira con la número 5 al loco pasó por la carpeta diego alto bazar en noviembre cumple 11 años junto a vos y lo festeja con importantes promociones alto bazar viste tu hogar bueno ahí está a través de la radio va saliendo todavía bueno no puedo leer falta en ataque falta en ataque al número 8 de tabia bueno ahí visitó a ver copiá al error y que te tiene un mensaje ahí tengo hoy tengo antejo para larga distancia no bien falta de ataque salida en consecuencia 21 a 14 1 0 3 para el final la salida entonces será de central es fm joven 107.5 oliva bueno fm joven 107.5 107.5 107.5 allí la más alta sintonía en córdoba y junto a canal 2 de jiracom la mejor televisión aquí en san javier se retiró britos lanzamiento para lorca vendrá para la línea esta es la posibilidad de dos tiros libres a 52 segundos de la expiración gana central 21 a 14 hace votar la americana lorca mira fijamente el sexto vendrá para el primer lanzamiento manos arriba sí 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 simple de central simplemente calidad la casa del automotor para corben amortiguadores otra vez lorca vendrá manos arriba se votar la pelota mira fijamente el sexto acompaña con mano derecha ya sí 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 simple de central 23 14 faltan 49 48 47 46 segundos para la finalización del primer cuarto que ha sido eterno no desde la extensión tiene la pelota álvarez se elevó parado marro con mucha actitud ganó bien jonathan faber la dejó para que la tenga lorca ahí adueñándose de la base con faber fuera de la inversora perimetral para que la tenga sauco casi le tira el santiagueño la cambió un costadito no más ahí está el lanzamiento de tres puentes está en la cancha es puentes que debe tirar desde el perímetro sale le pegó le rofeo está saliendo álvarez no se debe apresurar central en esto está ganando 23 a 14 tenía para dominar la pelota hasta el final del tiempo cosa que sí va a ser ahora independiente de oliva ahí la dejaron para el número 11 lanzamiento para 2 se va a terminar terminó terminó el primer cuarto tiene el estadio de central 23 a 14 está ganando central los números de luis verón en el equipo local martín sauto 3 ignacio luciano pagani 6 andrés duval 2 2 para lorca 5 para jonathan faber 2 saco y 3 osvaldo tiesos 7 jugadores que utilizó central los 7 han convertido en la visita al yoko tiene 3 álvarez 1 alejo conoti 1 y 9 de diego lópez estos son 4 jugadores en el equipo visitante tres triples de lópez los tres triples exactamente de lópez no ha encontrado el juego interno el equipo visitante como así tampoco en los tiros exterior excepto digo lópez que sí encontró el lugarcito cuando central le dio respiro a la marca ha sido clave en este cuarto de mi punto de vista la defensa que ha hecho central y después eligió en los lanzamientos al que estaba mejor ubicado y si no fíjate los números siete jugadores convirtieron en el centro bueno y es lo que pedíamos y lo que decíamos no durante la semana hay que ser marca hay que ser hombre la zona es muy circunstancial ya un amigo me decía está perimido ya no se usa en el básquet de moderno pero bueno si lo que está bien que el técnico haya este modificado su idea él se puede sentó otra vez a ver a jugar lorca muy buen comienzo y saco arrancó el segundo cuarto muy auspicioso el comienzo de jonathan faber quiero decir como era previsible por otra parte por eso pedíamos tanto que juegue lanzamiento para todos 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 dobles se hace ingobernable bien ganó el número 11 chialba para establecer los dos puntos 23 a 16 gana central arrancó el segundo cuarto 9 37 para el final la pelota pasa por que la tenga ahora saco que recibió de lorca se vino a zona 12 va a ir a zona de carga de cierre los caminos buenas aquí todo la gran jugada el desmarque el giro hacia adentro y se quedó en el corazón de la zona pintada para definir solito paso por la carpeta diego defensa y binoteca juan de juan duchel precios calidad y atención atendemos horario corrido albear 24 28 sirves vos sabés que para mí eso nos fue falta antes fue la eso fue la falta fue antes se la cobra a sauco que lo tapó claro el otro lo camiseteo bueno un poco contrariados auto viste dice pero como si yo no pasó nada sólo tapé bueno la cuestión es que va álvarez a la línea sí 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 simple sí sí simple simplemente calidad la casa del automotor para petronas el aceite original de la fórmula 1 25 a 17 gana central ya en el segundo cuarto el nuevo intento adentro a través de álvarez simple de independiente 23 a 18 radio ciudad en san javier para la región el país y el mundo a través de la web junto a fm joven en oliva en córdoba y a través de canal 2 de gigacom la nueva televisión pensando en el partido de dentro de dos semanas auto caminaba por la zona como paseando por la peatonal mirado no es algo que tiene que posee a la pelota pero se la tiraron para que vaya la conversión era buena no la llevaba el intento de saco fue bueno pero la tenía que recibir estaba mirando por otro lado miraba lo que le cuesta con con doble de álvarez distracciones de central 25 a 20 un parcial de 7 a 2 saliendo la visita saco la hizo extraordinaria lo dejaba solo debajo de la zona pero claro otra la segunda pelota regalada por central y esta vez dual entró la en esa locura habitual de central en un ratito dos pelotas regaladas salida para el número 8 tabia que está en la cancha ahí está maniobrando tabia la dejó un costado para que domine álvarez casi la roba no puede lanzamiento para 3 fallido la baja bien saúco me gusta saúco es muy buen interesante jugador cuando va a pelear en lo alto cuando maneja cuando domina la pelota saúco vos sabés que se ve que tiene pasta este pibe falta el número 7 villarreal entonces es la primera del equipo visitante también central tiene una sola falta lanzamiento reposición desde la banda digo para central minuto pedido por el banco central y paso por la carpista hasta que te interrumpa diego distribuidor acacho de carlos cogel novedades en artículos para kioscos teófilo madrejón 13 13 teléfono 4 24 007 damaty 3 la gran feria del calzado y la mejor pilcha todo lo nuevo toda la moda alvear y santa fe teléfono 424 113 lo que tienen dos faltas en central andrés duval y jonathan saco en la visita tiene iván villarreal y octavio fascini dos faltas cada uno de acuerdo ahí está señores 25 a 20 tableros del partido 8 18 para el final del segundo cuarto y lo que será el primer tiempo lo vivimos a través de radio ciudad junto a fm joven en oliva córdoba paso por la carpeta diego la casa del automotor repuestos y accesorios amortiguadores corben lubricantes petronas santa fe 10 65 bueno en la próxima fecha el día 18 de noviembre central visitará a norte de amström a partir de las 21 30 huracán juega el domingo 20 de noviembre recibiendo a unión de zunchales y el 25 de noviembre el primer el primer clásico a las 22 en el 12 de junio hablando de clásico otra lo tenemos allí el técnico de la caña con ese jugador perfecto habrá salida desde la banda para central el partido está 25 a 20 habrá reposición manual para el pibe dual viene a desmarcarse saco la jugaron para jonathan saco alargó para que tenga la pelota otra vez sauco sauco la entregó para lorca ahí está maniobrando otra vez se vino dual se paró para lanzamiento de dos con mucho suspenso no quiso entrar la pelota pegó en todas partes y después cayó al costadito sale desde la base número 6 álvarez la dejó en costado la tiene el número 7 para maniobrar villarreal otra vez se vino pierde la pelota la gana central salió lorca lorca sólo con el mundo casi la pierde ahí está la pelota otra vez debajo de la tabla para dual se dio vuelta recuperó la pelota lorca doble de central doble de la casa del automotor para corben el amortiguador increíble el chiquitito lorca le ganó a los dos defensores a los dos jugadores de o independiente que miraron como le cayó la pelota al lado falta en ataque de chelva lo que pasa es que lorca corrió paralelo a la zona restrictiva y se metió como una flecha no lo esperaba porque no estaba ahí es sorprendió lo hizo chocar a los dos claro impresionante lorca venía de complicarse casi le pega un tiro para dominar la pelota anterior y después advertencia al banco de central bueno habrá salida para central que gana 27 a 20 está saliendo lorca desde la base central y la americana hace votar la pelota busca receptor ahí está maniobrando lorca tranquilamente ahí la jugaron bien para que la tenga y la domine saúco empezaron a marcarlos todos a saúco es ahí juega luciano pagani la cambiaron para dual fuera de zona restrictiva la quiso llevar de faja luchó por la pelota domina lópez lópez la deja atrás para la salida de álvarez otra vez para que se venga el equipo ahí corrió álvarez se mandó debajo de las tablas se viene a la cancha ramallo y croti 9 y la 10 y eso es mucho tiempo sentado se la marcó a dubal si lo tenía tomado igual la tercera se retira álvarez del partido y villarreal bueno habrá lanzamientos en manos del número 11 chialva vendrá para la primera posibilidad manos arriba sí 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 simple de independiente 27 21 gana central chialva metió el primero simplemente calidad la casa del automotor para petronas el aceite original de la fórmula 1 otro lanzamiento de chialva manos arriba paso por la carpeta simple paso por la carpeta diego gestoría del automotor mandataria mónica peguín trámites registrales autos motovehículos y maquinarias agrícolas grabado de cristales núñez y burges 21 53 156 18 8 97 el celular maniobra alurca con la americana fuera de zona restrictiva busca receptor se mandó solo contra el mundo la dejó un costado la regaló porque se pasó saco era buena la intención ahora solito entre el número 8 lanzamiento para dos más robo de todo es que la robaron abrir se la robaron a sauco ahí la dejaron afuera vendrá el lanzamiento para 3 salió de adentro error número 8 tabia y sale central un ratito de desconcierto lo perdonó independiente esta vez a central tiene la pelota luciano pagán y la cuba para osvaldo tiesos se vino a sólo contra el mundo y está osvaldo que doble se perdió una pena recuperó muy interesante muy pero muy interesante saúco pelea todo tiene categoría parte y viene de olímpico de a ver se viene a loco a quien le cobran falta y técnico al banco a loco a la cancha con la número 5 independiente de oliva se retira a ver con la número 12 lópez a quien le cobraron a ver técnico al técnico de centrarse y la falta a sauco ahí vienen de dónde son estos árbitros esto no sé este que cobre es acuña pero digo de la santafesina de rodrigo consultamos pregunta de qué asociación son estos fenómenos ya sauco creo que en la segunda que le cobran sin comerla ni beberla a sauco bueno viene alejo corte a todo esto para los lanzamientos va con el primero marrón se hace un poco de justicia no con los pitos ahora jonathan saco está conversando largo y tendido con el árbitro está equivocándose feo el árbitro del partido del sarro con solo del sarro bueno la salida cuña es de resistencia bueno ahí está domina la pelota alejo corti hay otra falta en ataque en ataque se la devolvió este bueno 29 22 se la devolvió a lloco se la devolvió el árbitro central uno de cada lado por si así usted sabe que nosotros no es la verdad así no como se equivocó el otro este compensó que no es bueno porque si no se entra en un terreno pero es así 29 22 usted sabe que le decimos la verdad seguimos a central pero nosotros en la verdad absoluta no lo mataron dos veces central pero ahora lo mataron independiente la pelota afuera para los baldos y esos amagos se metió al poste alto lo dejó afuera él se metió saúco sólo contra el mundo a patata lo taparon cayó saúco se volvió a que se resbaló otra vez complicado al piso bueno 29 22 a todo esto casi se la lleva a la casa el número 8 el lanzamiento para 3 fallido es pelota de central la tiene britos maniobrando britos de la casa del automotor para corben todo en autopartes tren delantero 31 22 gana central domina la pelota la tiene el número 5 a loco la dejó afuera mueve el banco independiente vaya cantando menos cambios lanzamiento para dos fallido de una nube la mirá saco como la jugó de primera con un cachetazo como en el voley la dejaron para saúco salió de la zona central y la pelota la pide y viene para dominar britos buen partido de britos hay que decirlo también es juega brito se paró lo coordinado se mandó solo ahí está la dejo afuera que bien brito tirar el luciano pagario de 33333333333 triple de central gran jugada de britos 34 22 faltan 4 17 verón se llevó la marca se llevó britos a todo el estilo para afuera que estaba para mí se viene fácil y el número 9 tiro para 3 marro que falta en ataque de chiana bueno cambio independiente de oliva la cancha con la número 13 fácil y veremos quien se retira no lo pueden contener a chiana te digo chequea chequea chialba chialba perdón a chialba digo fascini y se retira con la número 8 8 davia y en 11 se fueron dos jugadores de córdoba malo con el técnico porque lo sacó ingresó lópez patearon el aire es el banco de suplente ahí le habla el técnico bueno tiene la pelota y la domina saúco ahí está maniobrando con los baldos tiesos se paró fuera de zona restrictiva luciano pagani que ha sido muy importante falta en ataque y señor la falta es luciano pagani la primera 355 para el final paso por la carpeta diego acompañando a central senador josé ramón baucero siempre presente en las grandes realizaciones deportivas de la ciudad alejo que lo dejo para el número 9 ramallo ramallo sale desde la base y de radio ciudad junto a fm joven en oliva a través de canal 2 de gigacom la mejor televisión viviendo el básquet del torneo federal alejo croti se paró en el poste alto lanzamiento para dos chas limpito ton 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 doble de croti el partido 34 24 gana central 338 337 para la expiración desde la base mandando la jugada según perro americano mira fijamente alejo brito la dejó un costado para que la tenga saúco devolución para luciano pagani afuera para britos britos para que venga buscar osvaldo tiesos por la puerta de atrás se dio vuelta falta que pena se lamenta osvaldo tiesos la pelota rebotó en el aro no quiso entrar hay dos lanzamientos y la falta del número 13 fácil y la tercera de fácil y se viene el orca a la cancha jonathan faber también se retiró saúco y también se retira con la 8 luciano pagani muy 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 prometedor lo de saúco minuto y fue bueno lo de jonathan faber en el ratito que estuvo ahora ingresa jonathan faber mientras central vuelca la pelota la zona 2 y va a tener mejor efectividad porque se está cargando de falta el equipo visitante y ya está en penal y bueno están los dos en penalización porque la próxima de central ya se tira y ellos también están los de independiente con 5 paso por la carpeta diego en sodería brasia adelantamos el verano sensacionales precios en barriles de chop 10 30 y 50 litros otra de sodería brasia mucha gente dirá che cuál es el verdadero central el que le ganó extraordinariamente a medino el que jugó horrible los otros días o el que está jugando bárbaro hoy y hasta aquí está jugando bien la clave es en la defensa que está haciendo central no lo está dejando tirar cómodo al equipo visitante más allá de que ha tenido la posibilidad ama logrado también después en ataque está haciendo variantes se llevan las marcas se llevan la defensa sacan afuera han logrado este convertir algunos puntos importantes ha puesto más largo el equipo también está totalmente tiene dos jugadores más central ahora y vamos a que no lo tenía muy buena impresión tanto de sao como de jonathan faber que no ha jugado mucho pero mientras jugó metió cinco puntos en un ratito sao con lo propio y aparte ganando rebotes importantes el pibe sao o sea es importante y lo tiene a jonny sentado todavía hay retorno a favor está jonny sentado exactamente jonathan jorge está todavía en donet puentes y fernández bueno paso ahí vienen lanzamientos para osvaldo tiesos hace votar la americana gana 34 24 central manos arriba osvaldo sí 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 simplemente calidad la casa del automotor para corben todo en autopartes tren delantero segunda posibilidad el segundo lanzamiento para osvaldo tiesos ahí hace votar otra vez la mandarina 3 24 para el final segundo lanzamiento de tiesos manos arriba ya sí 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 simple de central 36 24 sale independiente de oliva por calle media pasó por la carpeta diego ipf san javier lubricantes y combustibles la mejor atención y todos los servicios la ipf de san javier ruta 1 acceso sur a san javier ahora lo marcaron a lópez por todas partes ahí se da vuelta roba la pelota le quedó a lópez tiró exigido esta vez cerró pero tiene muy buen lanzamiento perimetral lópez tiró exigido y casi la mete a todo esto pero hubo buena marca de central la dejaron para que la tenga jonathan saco fuera de zona restrictiva busca el receptor la de cubo para lorca central y la americana lorca con jonathan faber ahí está jonathan buscando receptor es grandote quién se la va falta de fácil y para la línea porque está en penalización si es de fácil en la cuarta 244 para el final la cuarta la cuarta de pasini lanzamientos en manos del hombre de central 36 a 24 244 para la expiración del primer cuarto vendrá entonces jonathan faber que tiene cinco puntos veron no sí señor y los dos metros dos es complicado marcar tabia a la cancha ahora comprenderá alguno porque lo pedíamos tanto a jonathan faber se retiró fácil y hace votar la americana jonathan viene faber manos arriba sí 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 tiró para seis marcó seis un triple un doble y el primer simple viene para la segunda posibilidad desde la línea jonathan faber hace votar la americana va jonathan mira otra vez adentro mi alma simple de central 38 24 7 puntos para faber sale desde la base al lejo croti ahí está mirá como vino a loco a cortinar se mete y le cometen falta la falta de lorca que será la primera bueno pasó por la carpeta diego atención instituciones automovilistas comercios y cabañas abc mata fuegos venta y carga de extintores celular 154 51 459 el rol primero croti se da vuelta y se pero podés creer que este no ha dado un tiro libre hoy también no sé cuánto punto tiene creo que uno pero si no pero tiene tres ahí va sí 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 simple de croti ha errado bastante bueno no lo despierte déjelo ahí no más tranquilo radio ciudad junto a fm joven en oliva en córdoba viviendo el más que del federal a un baldo tiesos ahí está jonathan faber manotazo para mandar la pelota en el fondo salida de central hacia el borde de la falta con a loco se le sacó bien a loco hay que ver también rené el equipo independiente viene jugar un partido intensísimo cuando fue un partido muy intenso con huracán y a las 48 horas tienen por aquí pero lo eligen ellos ahí está dominando la pelota será tan favor la jugó rápidamente para los calor que la cambio para alejo brito del patio de la casa pero el triple la pelota rebota y gana bien jonathan faber desde una nube con un manotazo bien jonathan alejo tiesos tiró para 3 rebota la pelota en el sexto 38 25 restan 2 0 5 2 0 4 para el final lópez para independiente la dejó un costado para que la tenga el 9 ramallo ramallo se va a mandar se paró en el perímetro afuera para lópez lo vinieron a marcar afuera otra vez para ramallo va a tirar de 3 bueno perfecto ahora sí se cortó la luz en el mejor momento de central no hay que decir que tiraba el equipo visitante era ramallo que tiraba de 3 lo erraba un una alteración ya ya está está regresando lo que es la la luz pero ahora sólo hay que esperar que vuelva hasta que se enciendan exactamente los los focos de mayor potencia roben y ya que estás si paso por la carpeta completa una lástima se nos había ido el zumbidito todo ahora hay que esperar que recupere esperemos el voltaje bueno paso por toda la carpeta ya venimos alto bazar en noviembre cumple 11 años junto a vos y los festeja con importantes promociones alto bazar viste tu hogar no hay tanta gama ti 3 la gran feria del calzado y la mejor pincha todo lo nuevo toda la moda alvear y santa fe teléfono 424 113 se va a reanudar el partido después del corte en el suministro de energía eléctrica como dice verón no fue un corte fue un como dice usted verón una alteración alteración 38 25 o para la popular bajo en viejo querido y no reconocido bajón ahora se llama alteración la pelota vino para que la tenga lejo brito para central se reanudó 38 25 falta 150 para la expiración del primer tiempo domina jonathan faber la dejaron afuera ahí está maniobrando lorca más afuera todavía para brito devolución para lorca hicieron circular bien la pelota faber para tres la pelota rebotó en el sexto le queda a la reposición y a la salida de independiente de oliva que marca la jugada y está el equipo visitante a través del número nueve que está dominando ramallo ramallo y crot y crot y fuera de zona restrictiva con la marca de lorca venía a cortinarlo a loco se elevó para tirar de 22 total total de crot y no le dan perimetral se metió al poste alto y marcó a pesar de eso está incómodo dentro la cancha bien la marca central bien la marca y la tiene lorca en lorca jugó para osvaldo tiesos 108 107 para el final tiene la pelota maniobrando central con alejo brito desde la base separó para tirar de tres alejo tripla tri 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 triple de central triplo de la casa del automotor para corben el amortiguador verón cambió la marca está haciendo 23 el equipo está haciendo zona el equipo de zona y bueno usted es que no estaba más bueno es que ya este no sabe el técnico está complicado esta noche Dice, bueno, vamos a cambiar. Le roba la pelota bien, Alejo Brito, se la trajo. Corra, 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 corra. Dásela, dásela, Obaldo. Ahí está solito, Obaldo. Se lo perdió solo y ahora... Ah, no. Créame lo que le voy a contar. Tres hombres de central, solos. Tres hombres, solos, solos, sin rivales. Tres erraron el doble. Se viene Álvarez. Sin ninguna mano. Lo erró, Tiesos, Loerro, Faber. Y Brito. Y Brito. A la cancha Álvarez se retira con la número 9 de Ramallo. Tres por uno. Se la cuento. Corrió solo Brito. Estaba con el aro y dijo no. Se la dio Obaldo que lo haga solo. Obaldo lo erró solo. El rebote. Bueno, se la erraron todos. Pero solo, sin marca. Pero bueno, puede pasar. Tiene la pelota. La domina. Jonathan Faber. Mirá qué pase. Había metido un... Mirá qué pelota recuperó el Orca. Qué pase había metido Faber. Extraordinario. Una asistencia ahí debajo de las tablas. Le picanró la bajo. Tiene. Ahí está el Orca. La dejó para Brito que calentó la mano. De una nube la baja la gana. Faber. La pelota rebotó y no quiso entrar. Y le queda la salida de Independiente de Oliva Crotti para 3 a triple. La primera vez que queda solo. 3, 3, 3, 3, 3, dieron un metro. Y adentro y se terminó el primer tiempo. A la corrida. 41 a 30. Gana Central. Ganaba por 14. Se puso a 11. La primera vez que quedó solo Crotti convirtió. Solo. Lo que pasa es que Central le ahorró dos veces. En el contragolpe. Primero erraron 3 solo y después erraron de nuevo abajo. Es la típica de contragolpe. Bien el equipo visitante en esta que termina con un triple. Primero con un doble de Crotti y ahora un triple. Calentó la mano. ¿Usted qué no quería darlo a Crotti? Quería verlo en acción. Ahí está. Ahí está. Ver para creer. Ahora se lleva 9. Inicio de espacio publicitario. La Reina Deportes. Donde vive tu pasión. Marcas como Adidas, Nike, Topper, Puma, Reebok, Converse, Pony, Kappa, Lecox Sporty, Penalty, Diadora, New Classic, John Fuss. Trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito. Órdenes de compra. Centro Comercial Ficom. Osoen. Mutual Belgrano. Crédito Argentino. Seguinos en el Face como La Reina Deportes. General López 978. Teléfono 034-05-424-39. San Javier, Santa Fe. Fin de espacio publicitario. Venta y carga de extintores. Celular 154-514-59. Alto Bazar en noviembre cumple 11 años junto a vos. Y lo festeja con importantes promociones. Alto Bazar, viste tu hogar. Bueno, va a arrancar el tercer cuarto. Duval, Britos, Sacco, Tiesos y... A ver... Y Sauco. Y Sauco. No condicionó la tercera falta Duval, pero ahora volvió. En la visita está Tavia. Está el número 6 Álvarez. Está Croti. Está López. Y me está faltando uno. Aloco. Aloco. Y Tavia aquí que va a salir. ¿Es Aloco o Aliyoko? Aliyoko. Es Aliyoko. Aliyoko. Aliyoko o Aloco. Depende, como lo quiera pronunciar y el origen del apellido. Si está, no es Aloco. Pero bueno, es todo un tema con los apellidos. La pelota vino para que se devuelta. Se meta el número 7. Se perdió el doble. El 8, digo, se lo perdió solito Tavia. Y está saliendo y se viene rápidamente el número 5. Se paró fuera de zona restrictiva. Alejo Brito la dejó atrás. Ahí está maniobrando Sauco. La cambiaron para Duval. Se elevó de 3. Salió. La pelota rebotó. Pasó por sobre el sexto. Arrancó el tercer cuarto. 9-28 para el final. Lanzamiento para 2. Fallido. Será pelota de Central. Habían ido Saco y Sauco a la pelota. Y finalmente le quedó para Saco que la dejó para Brito que sale por calle media. Central y la americana. Primeros instantes del compromiso. Se vino Saco. La dejó fuera para Alejo Brito. La hizo circular para que la tenga Waldo Tiesos. La entregó otra vez para Duval. Duval. Y Brito, Brito. Ahí está maniobrando. La dejó otra vez para Sauco. Se metió Sauco. Falta. Que le cometieron. Alejo Corotín. 9-0-5. El partido gana Central. 41 a 30. Pasó por la carpeta, Diego. Defensa y binotecas. Juan de Juan Buchel. Precios, calidad y atención. Atendemos horario corrido. Alvear 24-28. A venir primer lanzamiento para el FIBE Sauco. Hace votar la americana. 9-0-5 para el final. Sauco manos arriba. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Simplemente calidad la casa del automotor. Para Corben. Autopartes, tren delantero. Segundo intento para Sauco. Ahí está mirando fijamente el piso. Hace votar la americana. Levanta la vista al sexto. Acompaña con mano derecha. La pelota rebota. Bordea el sexto y se va. Y reposición para Independiente de Oliva. Radio Ciudad. Junto a FM Joven en Oliva en Córdoba. A través de Canal 2 de Gigacom. La nueva televisión. Se vino Alejo Crotti. Lucha. Le gana bien la pelota a Sauco. Después le quedó para la salida de Central. La tiene Brito. Brito la pausa. Ahí está maniobrando Duvaldo. Duval con Brito. Hace circular la pelota central. A Uvaldo Tieshoff la dejó debajo de la tabla. Se metió. Luchaba Sauco. No pudo convertir en de pasadita. Y le quedó la respuesta de Crotti. Falta de Brito. Y salió Brito a cortarlo por allá lejos. La segunda de Alejo Brito. Era ahí. Tenía que descargar lo que tenía que hacer Sauco. Sacarla afuera. 3-2 hace el equipo Independiente en defensa. 8-37 para el final del tercer cuarto. Ahí la jugaron otra vez para que venga Independiente de Oliva. Central sigue marcando hombre a hombre. Tavia recibe la pelota. La dejaron afuera para Alejo Crotti. No le dan distancia. Se metió solo contra el mundo. Tiró para dos. Doble y falta. La doble de Crotti que no tira perimetral. Pero empezó a tener incursiones hasta debajo del aro para convertir. 42 a 32. Pasó por la carpeta, Diego. Distribuidor a cacho de Carlos Kogel. Novedades en artículos para kioscos. Teófilo Madrejón 13-13. Teléfono 4-24-007. Alejo Crotti va para completar jugada de 3 puntos. La pelota salió. Falta en ataque. Bueno. Crotti no lo puede creer. Lo que erra dice Yo-Yo. Y encima se la cobraron la falta a él. Bueno, la primera. Está tranquilo. Pero lamenta. Erró el lanzamiento y cometió una falta. Y le devolvió la pelota entonces a Central que sale con Duval. Duval con Berito. Berito fuera de zona restrictiva. Ahí la dejaron para que la tenga Duval. Que recibió a Osvaldo Tirso. La tiene Osvaldo. Hace circular la pelota. Ahora sí. Ahí se elevó para tirar de 3. Sauco. La pelota rebotó. Errático arranque. Como en el primer cuarto de Central. Más o menos así, ¿no? Falta. Falta de... Sauco me parece. A ver. El 6. Sauco. Sí, señor. Sauco es la tercera. Paso por la carpeta, Diego. Dama T3. La gran feria del calzado y la mejor pilcha. Todo lo nuevo. Toda la moda. Alvear y Santa Fe. Elécono 424-113. Habrá salida. En zona pintada de Central para Independiente de Oliva. La iba a pedir Tavia. Vino para Tavia. Se lo perdió. Lo marcó bien. Lo desplazó ahí abajo. Un poquito Duval. Lo incomodó para el lanzamiento. Se lo perdió el hombre de Independiente. La pelota le queda a Saco que viene a zona de carga. Ahí está solito Duval. Doble. Casi lo derra. Solo debajo de la tabla. Era imperdonable errar este Duval. Bien pibe. Bien Duval. Sale ahora. Buena asistencia de Saco. Lo dejó solo. Solo, pero casi... Vos sabés que casi no entra. Ahí tira la pelota de Álvarez. Vino el balón para que la tenga lejos Crotti. Se manda otra vez solo contra el mundo. Falta el ataque de Crotti. Se lamenta y se anda, le dice el árbitro Salida para Central Que gana 44 a 32 A 7'37 del final De este tercer cuarto Habrá salida desde la banda que va a ser Sauco para Central Diego La casa del automotor, repuestos y accesorios Amortiguadores Corban, lubricantes Petronas Santa Fe 10'65 Viene Britos, Britos Con Sauco, Sauco Britos Ahí está jugando con Duval La tiene Duval, la tiene Central Que gana 44 a 32 La pelota vino, lanzamiento de 3 3 de Britos 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Apretó el puño, lo festejó bien Britos, triple de Central Está haciendo zona el equipo Yo no sé si por una cuestión física Pero está haciendo zona Le está dejando los tiros a los perimetrales de Central Ahí vino en el ataque, Alejo Crotti La dejaron para López que tiró para 3 Marró, gana bien la pelota Saco, tiene Central Ahí está maniobrando, saliendo Alejo Britos la dejó para que la domine Sauco, Sauco tiesó, tiesó Con Alejo Britos fuera de zona restrictiva Gana Central, 47 a 32 El balón vino para Jonathan Saco Metió la mano a Loco Se perdió por el costado Reposiciona la altura casi del sexto Para el equipo de Central desde la banda Tiene 9 segundos Lo dijo Verón Le quedan 9 segundos para el lanzamiento Ahí está maniobrando Alejo Britos Se va a mandar Solo contra el mundo Es un golazo, se lo perdió solo Llegó exigido pero hizo una muy buena jugada Britos, casi la pierde Tavia Tiene la pelota debajo de las tablas Para Loco, devolución doble Don, 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 doble de Independiente Doniva, dale, Diego Gestoría del automotor Mandataria Mónica Pinguín Trámites registrales Autos, motovehículos y maquinarias agrícolas Grabado de cristales Núñez y Burges 21, 53, 156, 18, 8, 97 El celular 6, 17, 6, 16 para el final Saco con la marca de Loco Y la falta de Loco Y entonces Hay reposición de Central La tercera acumulada de los dos equipos La cuarta ahora acumulada A 6 minutos ya está en penalización El equipo de Independiente de Oliva Tiene la pelota Y hace circular Britos que recibió de Schauco Buscando el receptor Britos y la Americana Lo cortinaban Se metió Álvarez afuera Casi se duerme Schauco ¡Tri! ¡Tri, tri, tri, triple! ¿Qué les dije? Después de dos jugadas de Schauco Les dije lo que me parece Lo vi caminar, pararse, tirar Luchar y buscar la pelota Y ya les dije lo que me parece Schauco Falta La falta de Schauco La tercera Triple de la casa del automotor Recién para Corben Todo en amortiguadores 50-34 Gana central 5-48 para el final Ahora los dos tienen Hoy habían marcado mal la falta hoy Ahora los dos están con 4 Hoy habían marcado 5 No, estaban 4-3 Claro, pero en un momento Habían marcado 5 Y después la corriquieron Que es cuando yo miré Tiene a Loco A Loco la dejó para Crotti Vino para López Es doble Doble Metieron la mano cuando la pelota Iba a entrar La tocaron y es doble de Independiente 50-36 Vos sabés que si no tocan La pelota no entraba Ahí está dominando Schauco Schauco la dejó para Duval Se mandó Duval Le cierran los caminos Ahí está Falta que le cometieron Al número 9 centralista Lanzamientos en manos de Duval 5-27 para la expiración Del tercer cuarto 50-36 Gana central Ahí va a venir El pibe Duval Tendrá dos tiros libres El número 9 centralista El hombre de Córdoba Viene manos arriba Simple Simple de Duval Simplemente calidad La casa del automotor Para Corvento Todo en autopartes Tren delantero 5 puntos lleva El hombre de Ameguino Y eso que estuvo sentado Claro Y él pertenece Primariamente a Indú de Córdoba Lanzamiento segundo Es Roduval Me dijo El presidente de Indú Me va a comprar Después que me vaya de aquí Mirá vos Ahí está dominando La pelota El número 6 Álvarez La dejaron para López Fuera del perímetro Para el número 8 Tavia Se da vuelta a Tavia Le cierran los caminos Se va a elevar para dos Tiró Marro Se durmieron La ganó Aloco Ahora se viene Tavia Y la falta de Duval Encapilla el 9 Paso por la carpeta Diego Acompaniendo a Central Senador José Ramón Bausero Siempre presente En las grandes realizaciones deportivas De la ciudad Lanzamientos en mano El hombre de Independiente de Oliva Tavia va manos arriba El primero Sí, 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 sí Simple Simplemente calidad La casa del automotor Para Petronas El aceite original De la Fórmula 1 Está haciendo un buen Tercer cuarto este jugador El número 8 Tavia Segundo lanzamiento Para Tavia Ahí va manos arriba Adentro Chas Simple de Independiente de Oliva Se viene Pagani 51-38 Gana Central 51-38 Faltan 5-0-5 Para el final La tiene la maneja La domina Duval Ahí está pergeñando El ataque con Osvaldo Tiesos Se metía abajo Saucos Pero la dejaron Para que la tenga Alejo Britos Afuera para Osvaldo Se va a parar Para tres Tiesos ¡Triple! Tri-tri-tri-tri-tri Triple de Central Triple de la casa Del automotor Para Corben El amortiguador Tercer triple Que hace Central En este cuarto Tiene la pelota Álvarez Álvarez la dejó Un costado Para Tavia Tavia para López Que busca de tres Triple Triple de Independiente 54-41 Se hizo de toma Y daca Sale bien Ahora Alejo Britos Se hizo lindo El partido entretenido Se mandó solo Saquito Se dio vuelta Caminó Sí señor Correcto el árbitro Se viene el cambio En Central A la cancha Con la número 8 Pagani Se retira Con la 9 Duval Cuando se le terminó El recorrido Ya iba incómodo Y ya Dijo bueno Que sea lo que quiera Saquito Atención Crot y Saco La tiró para arriba La pelota ¿Cómo decís? Crot y Saco Venían intercambiando palabras Bueno Tranquilo Bien O se estaban saludando Y cambiando Intercambiando No Para nada Pasó los números Para nada Dice mi Twitter Es así Arroba Crot y Alejo No Bueno La salida de Aloco Aloco la jugó rápidamente Para que venga Álvarez La cambiaron para López Que va a tirar Desde el perímetro La dejó afuera Vino Álvarez Casi le roban la pelota Le quedó Álvarez Tiene Independiente de Oriva Que pierde 54 a 41 La dejaron para Aloco Triple De Aloco Medió el tiro Mi dio el tiro Solito para tirar Para poner a 4 minutos 2 segundos 54 a 44 Fueron 2 contra López Lo dejaron sobre López Ahí viene dominando Valdot Tiesos Se ha hecho partido Muy entretenido La jugaron con Sauco Al poste alto Maneja bien La pelota Sauco Piso línea No me digas Piso línea Otra pelota Perdida por Central 10 puntos La diferencia Está oscilando Son 10, 13, 14, 15 16 Pero cuidado Porque ahora Oliva Está jugando a todo Tiene que jugar Tiene que reaccionar Viene Tavia Para 2 Recupera la pelota Saco Hace la pausa Y la juega con Osvaldo Tiesos Que lo vinieron a marcar Que era Tavia Corre Osvaldo Se vino a zona restrictiva Hace la pausa La entregó para Luciano Pagani Ahí está maniobrando Mirá como marca Ahora sí cambió la marca personal Alejo Brito Se va a mandar Le cierro Un golazo de Brito No Le tuvo miedo Y le entraban los grandotes Ahora se vino Álvarez La dejaron a un costado Alejo Crotti Para Álvarez La cambiaron para Tavia Se animó otra vez De 3 Marro Ya la pelota Cuando salió Se veía que iba feo El partido está 54 a 44 3 minutos 2.59 2.58 Para el final De este tercer cuarto Gana Central La tiene Luciano Pagani Pero está haciendo marca Personal Ahí está Tiesos Para tres Falta ahí debajo De la tabla Que le cometieron A saco Lo desparramaron Se toma la cara A Tavia Al 8 Tercera Pasó por la carpeta Diego En Sodería Bracia Adelantamos el verano Sensacionales precios En barriles de Chob 10 30 y 50 litros Otra de Sodería Bracia Mirá Jonathan Sacco A la línea Tengo tiempo O no No tengo tiempo Se cae la cancha Rápido Viene Jonathan Sacco A la línea Para los tiros libres El pibe de Central San Javier Hace votar La americana El ex Central De Entre Rienos Sí señor Mira fijamente El sexto Acompaña Con mano derecha Simple Con suspenso Pegó en todas partes Y adentro Sí, sí, sí Simple de Central Jugador de la escuela De Levian De Spormen unido De Rosario Claro La intensidad De Spormen Bueno Al estilo Levian El técnico Sí señor Segundo lanzamiento En sexto El primero Jonathan Sacco Otra posibilidad Busca concentración Tranquilamente Sin apuro Jonathan Mira fijamente El sexto Sí, Chas Sí, 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 sí Simple de Central Con tranquilidad Sacco Bien 56-44 Sale Y se viene Independiente de Oliva Maniobrando Álvarez Ahí estaba Aloco cortinando Álvarez La dejan afuera Para López López Por allá para Tavia Debajo de las tablas Para que se dé vuelta Fuera Casi se complica Casi la pierde 5 segundos Le quedan 4 Le quedan 3 Lanzamiento Para 2 Mirá vos Lanzamiento Otra vez para 2 Marró Se terminaba el tiempo Pero valía Y la cuestión es que no No pudo Aloco El balón queda para la salida Por calle media De Central Juega Central Con Sauco Sauco afuera Tranquilamente maneja 2-12 2-11 2-10 Para el final del tercer cuarto Se viene Johnny Se viene Jonathan Jorge La tiene Britos La jugó afuera Sacco se animó De 3 3 Doble Doble de Sacco Que apretó el puño Le metió un puñetazo al aire Ahora se da aliento solo Doble de Central Que gana 58-44 Dardo Importantísimo Importantísimo Justo para sacar la diferencia Un parcial de 4-0 Falta Se vino Alejo Crotti Falta del Sauco Se viene Jonathan ¿Sabes que a mi no me parece Falta de Sauco ahí? La cuarta de Sauco Lo acompaña en el desplazamiento Cuarta de Sauco También Lorca La cancha Se retira Sauco Y Pagani Al rectángulo de juego Jonathan Jorge Con la once Y bueno Como habíamos dicho Lorca Vos sabés que los que se han cargado de falta Son los que lo marcaron a Crotti Y claro Duval y Sauco Pero es como Pero es Lo sería la par Para mi no es falta Hay un par de faltas Que me parece inexistentes Contra Sauco Pero bueno Ahí van los lanzamientos Sí, sí, simple De Alejo Crotti Para poner 58-45 Radio Ciudad Junto a FM Juventud Allí en Oliva, Córdoba Punto número 12 para Crotti Segundo lanzamiento Y eso que no estuvo efectivo Ahí está FM Joven Sí, sí, sí FM Joven En Oliva 13 para Crotti 14 para López Los goleadores en la visita Vino la pelota para Sacco Lo dejó en el camino Aloco la dejó Un costadito Lanzamiento Iba a tirar Osvaldo para 3 Hizo la pausa Maneja bien la pelota Tiesos con Sacco Sacco Busca receptor Se va a venir por la puerta de atrás Ahí está maniobrando Le cierran todos los caminos La regaló Estaba tan encerrado Que la regaló Se vino Tavia No quiso entrar Falta después de Tavia ¿No es antideportivo eso? ¿Y eso? Y ya no cobraron hoy Cuando era a favor de ellos Tampoco ahora Está bien Hoy Faber también hizo una similar Claro Está bien No, no está bien Hay que cobrar lo que es Algunos son más celosos Dardo que otros Antideportivo de los dos lados Era Por eso Pero algunos son más celosos Era antideportivo Sí, sí Lorca Que quiere escribir su historia Sí, sí, sí Simple Sí, sí, sí Sí Que no lo entienda Que se arregle Sí, sí, sí Simple Simple de central Simple de la casa del automotor Ahí está el pibe Lorca Otra vez que ha tenido Ha mejorado muchísimo el rendimiento Y otro intento para Lorca Manos arriba Sí, sí Sí, sí Simple de central Sexto punto para el 60-46 Ahí está Lorca Que ya corrió para marcarlo A Alejo Crotti Está saliendo Álvarez Entretenido partido Le queda 1-11 1-10 1-9 Para el final Del tercer cuarto La pelota vino Para que la tenga a loco La dejaron para López Perimetral también Iba a buscar el lanzamiento Mirá cómo lo sirve Ahora sí Tiró Triple doble Tri 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 Triple de López Le pintó la pelota En la cara a Jorge Hay que levantar la mano Johnny Está saliendo Osvaldo Tiesos Por calle media Con Jonathan Jorge Ahí está Jonathan Jugando con Lorca Lorca maniobra Con esa pelota Osvaldo Tiesos Dame la media Y se dio vuelta Por la puerta de atrás Es un golazo Falta Lo desplazaron Pero qué bien Despegó con el giro interno Hacia la puerta de atrás Sí señor Llegó solo Pasó por la carpeta Cambio antes Fascini en la cancha Con la número 13 También Chialba Con la 11 Se retira con la número 5 Al Loco Y la 8 Tavia La cuarta falta De Daniel Tavia En la visita Bueno Está jugando Muy buen Tercer cuarto Con 4 puntos Interesante Va a venir lanzamientos Para el número 15 Osvaldo Tiesos Manos arriba Sí, 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 sí Simple de central 61-49 Punto número 9 De Osvaldo Son importantes Los lanzamientos A esta altura del partido Segunda posibilidad Para el número 15 Osvaldo Tiesos Hace votar la americana Viene Osvaldo Manos arriba Sí, 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 sí Simplemente calidad La casa del automotor Para Corben Lo desparramó Puente Lo corrió Y lo desparramó Álvarez Que había corrido En transición Antideportiva Se viene Britos Y correcto Bueno Ahora Puente afuera Cometió la falta Y ahora se retira Britos A la cancha Yo no quiero ser gentil Porque no quiero Que nadie se coneste Pero Puente La ve que interviene Para hacer falta Y ahora antideportiva Digo Quizá es la función Que le da el técnico Pero hay que medir Un poco Porque si no Es muy Se comete Se entra en errores Groseros Que le cuestan En este caso El primer lanzamiento Va por la antideportiva Y después reposición De Alejo Crotti Ahí está Sí, sí, simple Y ahora los dos Del tiro libre No, fue Álvarez A ver Álvarez A ver Bueno El seis En la línea Álvarez No, yo digo Que Alejo Crotti Está acá Para reanudar Sí, señor Eso es lo que yo decía Después del tiro aquel Y ahora sí Metió los dos Siete puntos Para Iván Álvarez Ahora saldrá Alejo Crotti Salió con Álvarez Lindo partido Es 62-51 Está maniobrando Álvarez Le costó dos puntos Y esta posesión Que vaya a saber En qué termina El lanzamiento de Crotti Gana saco Falta Entre el 13 y el 11 Entre Fazzini Y Chialba Le hicieron una toma de catch A Jonathan saco La quinta A Fazzini A ver Quien se viene A la cancha Con la número 8 Octavia Octavio Fazzini Que terminó Con 5 faltas 0 puntos Bueno Se retira a Britos A la cancha Puente Vino Puente Y estaba viniendo El FIBE También, ¿no? El LSEO Bonet El LSEO Bonet A 27 segundos Lanzamiento De Jonathan saco Quizás Juan y Fuente Tiene que manejar El impulso Viste A veces Porque si no Se comete falta Sistemáticamente Lanzamientos Para Jonathan saco Va el primero Ya cuando la vi salir La pelota rebotó Lejos allá En el fondo Del cristal Larga Viene Jonathan Saco para el segundo Lanzamiento Se viene el LSEO Veremos quién sale Bueno A 27 segundos Va el segundo De Jonathan saco Hace votar la americana Busca concentración Jonathan Mira fijamente el sexto Ahí va manos arriba No quiso entrar Esta vez Dio vuelta por todas partes La cuestión es que Rolos dos lanzamientos 62-51 A 21 segundos A 20-19 Era importante Esta vez Estos tiros libres Me parece que era importante Neutralizaba la diferencia La tiene Álvarez La dejaron Técnico Técnico Jonathan Jorge Sí, sí Yo le tengo miedo A Jonathan Cuando viene Es que hizo La Cometió una infracción Jonathan Jorge Sí, sí, sí Perfecto Se lo cante antes Ahora sí El Iseo Goneta A la cancha Se retira Saco Con la 14 Bueno Jonathan sigue hablando Con el árbitro 13 segundos Para el final Un lanzamiento Para Alejo Ahora sí Es que yo nunca dije Que iba a tirar Crotti Si me escucha Yo lo que dije Que iba a reponer De acá del medio Crotti Convirtió Crotti Punto número 14 Reposición para el equipo Visitante Ahí hay salida En consecuencia Para Tavia Cuántas tiene Tavia Tavia tiene 4 Bueno 62 52 8 7 6 5 4 5 La purella 4 3 Ahí viene Crotti Se termina Ganó Johnny La pelota en lo alto Muy bien Ganó Jonathan Jorge En este caso La pelota Se terminó El tercer cuarto 62 52 Y bueno Se van los protagonistas No sé que le dijo Puente al árbitro El árbitro Lo miró Como dice ¿Qué pasa Chiquito Bueno Los goleadores Alejo Britos 6 Martín Sauco 9 Ignacio Pagani 9 5 para Duval 6 para Lorca 7 para Jonathan Faber Jonathan Sacco 10 Y Osvaldo Tizos 10 En el equipo visitante Los goleadores Patricio Arioco Tiene 6 puntos Iván Álvarez 7 4 para Daniel Tavia Alejo Crotti Tiene 14 puntos Sergio Chialba 4 puntos Diego López 17 Entre Álvarez Y Crotti Son los goleadores 31 puntos De los 52 Que ha hecho el equipo Es decir Más del 50% De los goles Independiente Lo han hecho Dos jugadores Diego López Y Crotti Y Alejo Crotti Paso por la carpeta Diego YPF San Javier Lubricantes Y combustibles La mejor atención Y todos los servicios La YPF De San Javier Ruta 1 Acceso Sur A San Javier Y Tavia Va a tener Este corta vida Me parece Por lo que está Con cuatro faltas Yo creo que ya va a ser Tiempo de Jonathan Faber ¿No? Ahí ingresa Ya pasaron los juveniles Que la verdad Central no le suman nada Salvo algún tiro libre Y alguna Antideportiva Y nada más que eso Bueno En el equipo local Está Britos Duval Saco Tiesos Y Faber Duval con cuatro Va a arrancar El tercer El último cuarto La pelota vino atrás Para Britos Con la marca del otro Este base Álvarez La jugó Para Osvaldo Tiesos Arrancó el último cuarto Pasó por Saco La marca Tavia La dejaron para Duval Ahí está maniobrando Duval Con Osvaldo Tiesos Poste alto Se va a mandar Le cierran los caminos Vino Osvaldo Falta La falta De Al Ioco Del número 11 Chialba Chialba, perdón Y habrá Son parecidos En consecuencia Lanzamientos para Osvaldo Tiesos La tercera A 9'44 Del final Radio Ciudad Junto a FM Joven me dijo Independiente De la gente Independiente de Oliva Le pone lo más lungo Central ahora Tiesos Saco Sí Sí señor Manos arriba Osvaldo Sí, 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 sí Sí, 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 sí Simplemente La casa del automotor Para Corben Todo en autopartes Tren delantero Segunda posibilidad Para Osvaldo Tiesos Hace votar la americana Vendrá Para el lanzamiento De Osvaldo Manos arriba Simple Chas Sí, 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 sí Simple de Central 64 a 42 A 42 A 52 64 a 52 Ahí está maniobrando Con la pelota Álvarez La dejaron para López Que está tan solo Para tirar de 3 Que esta vez Que lo dejaron tan solo Pelota de Independiente De Oliva Erró solo Lo erró solo Lo perdieron en la marca Lo perdieron Sí, lo perdieron ¿Quién era el marca? Quedó corta la bocha Y después Central Perdió la pelota En la zona restrictiva La dejaron para Álvarez Vendrá para López de nuevo Ahí vino para Que se dé vuelta Chialba Fuera para López Otra vez Y va a tirar de 3 Se mandó Vino doble Doble Golazo de López Doble de Independiente 64 a 54 Sale Central Hasta la mitad de la cancha Se vino con Duval Que maneja bien la pelota El cordobés Busca receptor Ahora hace votar la americana Siempre fuera del perímetro Alejo Crotti lo marca Casi le mete la mano Ahí está maniobrando Rápidamente ¿Qué pasó? A ver No, pero no están No son 24 No, faltaban 10 segundos Quedan 10 Dijo el árbitro Claro Ahí está Le quedan 10 Eso es lo que dijo el árbitro Ahí está Alguien se olvidó de apretar El botoncito El botoncito Bueno O lo pusieron en 14 Sí, seguramente Salida para Ahora sí Salida para Osvaldo Tiesos En Central Marca Tavia ¿Quién se desmarca? Ahí la jugaron bien Para que venga Saco Con la marca de López Se va a dar vuelta Saco Debajo de las tablas Y va a ser gol de Faber Pero hay falta A ver Se la marca López Sí, señor Al 12 La tercera La tercera de Diego López Por la carpeta Paso Diego Atención instituciones Automovilistas Comercios y cabañas ABC Mata fuegos Venta y carga de extintores Celular 154 51 459 Afuera para Osvaldo Tiesos Se paró en el poste alto Lanzamiento para dos Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot Está, ¿no? Alejo Crotti lo siguen hasta debajo de la cama Lo dejaron otra vez tirar solo a López Triple, tri, tri, triple Se lamenta Faber Erró un solo triple Triple de López, 66, 57 Se achicó la brecha de 10 por primera vez En un rato largo 66, 57 Vino para que la tenga Osvaldo Tiesos Penote importante, se metió por la puerta de atrás Se dio vuelta para dos Luchan por la pelota Y la falta De Duval A ver quién viene Se va contrariado Duval que estaba muy cargado de temprano Duval se va con 5 faltas Derecho al vestuario 5 puntos Derecho al vestuario, otro con 4 8-15 Central gana 66, 57 Vos sabés que en esta Faber Lo vi acá afuera cuando tiene que ir allá abajo Claro, ya lo dijimos Y al final cuando hablamos con él No se lo dijimos para Alejo Crotti Ahí está maniobrando La dejó afuera para López La pelota se va por el fondo Salida de Central Chialba no alcanzó a dominar La respuesta La reposición de Central Para Alejo Britos Ahí está Maniobrando desde la base Alejo Salió bien jugando Con Sauco Sauco y la Americana La dejaron para Saco Saco Y Alejo Britos Ahí está maniobrando Y se metió por la puerta de atrás El doble Que se perdió Jonathan Faber Sulito Y ahora vino para Chialba La dejaron para Álvarez Se elevó para tirar de 2 La pelota De una nube La bajó y la había ganado Sauco Que salta una enormidad La dejaron atrás Y sale Alejo Britos El partido En su etapa de definición Alejo se paró para 3 Salió de adentro Le juro que salió de adentro Increíble Falta Falta de Sauco Dice La quinta La quinta también de Sauco Si señor Se va Sauco Con 5 Cambio Se viene a Loco Con la número 5 Norca Ingresa por Sauco Complicado Central ahora 9 9 puntos Se va Con 9 puntos Se va Sauco Se retira a Chialba Complicado porque Perdió a Duval Y a Sauco Y Lo que ha hecho Crotti Claro La intensidad Con la que juega este Tremendo Hizo hacer 10 10 faltas Bueno Salida Está bien La primera Se la cobraó una injustamente A Sauco Ahí tiene la pelota López Se va a dar vuelta Con la marca de Saco Viene a zona de carga Lanzamiento para 2 Falló Lo marcó muy bien Jonathan Saco Nunca le dio respiro Para lanzamiento Tiene la pelota central Sale jugando Lorca Lorca con Osvaldo Tiesos Ahí se vino Tiesos Afuera Vino al poste alto Ahora la dejaron afuera La tienen Y la maniobra central Le queda muy poquito tiempo 6 segundos Ahí está maniobrando Lorca 4 3 3 2 Le va a terminar Tirando de 3 Triple Tiesos 3 3 Triple Sobre la chicharra 3 3 3 3 3 Triple de central Triple de la casa Del automotor Para Corben En el amortiguador Que triple Metió Tiesos Con la chicharra Sonando Lanzamiento 2 Ahora de Tavia Golazo 69 A 59 Gana central Se viene Ramallo Que oportuno El triple de Tiesos Sobre la chicharra Y que golazo Recién en el de Tavia Golazo Si señor Es el próximo Que se tendría que ir Ahí la jugaron Para que la tenga Jonathan Faber Se va a elevar Para 2 Ahí recuperó Saco Solo Saco de nuevo Larga para Tavia Antideportiva Perdón De Faber Antideportiva Lo empujó Lo único que hizo Es cubrirlo Yo creo que se lo llevó Por el impulso Del cuerpo Ramallo Se viene a la cancha La segunda De Jonathan Faber Bueno Se retira Croti Habrá salida Por el impulso Del cuerpo Se lo lleva Se lo lleva Jonathan Faber Se equivocó Feo El árbitro Feísimo Se equivocó Pero bueno Ahí va Lanzamiento Sí, sí Simple Han estado Muy celosos Los árbitros Este morocho De acá Especialmente ¿No? Diego Acuña Pero aparte Lo acompaña Metió a los dos Tavia Lo acompaña Con el cuerpo Y ahora lo puso En partido 69-61 Pero en el desplazamiento Hubo otras Antideportivas Que no cobraron Pero esta La verdad Que no era Para Un momento clave Incluso se para Faber Y se desplaza Porque Por el tamaño De su cuerpo No tenía otra opción López Se va a elevar La cambió toda ¿Qué pasó? Caminó López Le devolvieron una A Central Pero el morocho Este Yo no tengo nada Contra los morochos Pero vio En algún momento Esto Ahí está saliendo Diego Acuña Está saliendo Central La juega Saco Saco y Lorca Ahí es donde Central tiene que tener Temple En un partido Que lo complican Con dos o tres fallos Muy finitos Los árbitros Maniobrando Alejo Britos La dejo para Osvaldo Tiesos Restan 5'39 Osvaldo y la Americana Se va a mandar Solo contra el Mundo ¡Doble y falta! Doble y falta Doble de la casa Del automotor Para Corben El amortiguador Dardo Cobró el morocho La falta Doble y falta Pero esta vez fue falta Diego Acuña Sí Está bien que cobre La que son Pero no me gusta Cuando hay ventas La que no son 19 puntos de Tiesos Todos los puntos en este cuarto Son del Santa Especina Osvaldo Simple, simple de central 5'35, 5'34 Para la expiración del partido Central se puso otra vez a 11 Los 10 puntos de este cuarto De central, los 10 de Tiesos Los 3 que hizo Tiesos, recién importantísimo Se vino para tirar Y marrar el número 8, Octavia Casi comete la falta Está en capilla, se cuida bien el 8 Es muy inteligente para jugar Está saliendo Norca, este es Radio Ciudad FM Joven en Oliva En Córdoba Un minuto pedido por el banco de central Es conveniente, está bien el técnico de central Esta vez, tiene posesión de la pelota 72'61, 5 minutos 11 Para la expiración De este partido Salvo el celo Excesivo de los árbitros En algunas jugadas incomprensibles Lo demás está bien Más que nada es en la antideportiva Equivocada del árbitro Totalmente equivocada No sé lo que quiso cobrar ahí Porque se para Un invento del Morocho Se para Favre Y lo deja Comete la falta Está bien, pero no era para antideportivo Un par de gafas para el Morocho Paso por la carpeta Alto Bazar En noviembre cumple 11 años Junto a vos Y lo festeja con importantes promociones Alto Bazar Viste tu hogar A mí lo que me revela Es cuando los árbitros inventan Cobras cosas que no son Eso es lo que te revela Después estaba bien Pero Por el peso del cuerpo De Favre Se desplaza sobre el jugador Y le cobra antideportiva Y le termina complicando La existencia ¿No? Hay salida Dale, paso por la carpeta Diego Despensa y Binoteca Juan de Juan Boucher Precios, calidad y atención Atendemos horario corrido Alvear 24-28 Tiene 15 A ver 15 segundos en ataque central Reposición para central Va a salir Alejo Britos 72-61 Ustedes son testigos Cuando central pierde los partidos Nunca hemos dicho nada Si los árbitros no tienen nada que ver Ahora cuando los árbitros Empiezan a inventar La verdad no me gusta Y no me gusta nada Porque te arruinan por ahí un partido Con un par de sanciones inexplicables A Sauco literalmente lo sacaron Por lo menos dos faltas De las cinco que le cobraron no eran Tiene la pelota Y la domina Osvaldo Tiesos La entregó bien para Alejo Britos Ahí está maniobrando Se va para la zona Es buena de Britos Se dio vuelta Ahí está Alejo Es golazo Doble 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 Bien Alejo Doble de Britos 74-61 Restan 4-50 4-49 para el final del partido ¿Cuánto vale este doble? Bedardo Si señor Muy buena jugada de Britos Pivoteó y quedó solo frente al tablero Ahí vino López La entregó para que la tenga Tavia Marca Osvaldo Tiesos Tavia se va a elevar para dos Tiró con categoría La baja de una nove Yo era tan saco Tranquilo Hace votar la americana Central Y la pelota Radio Ciudad Canal 2 de Gigacom La mejor televisión Y también lógicamente Punto FM Joven en Oliva En Córdoba Se paró Osvaldo para tres Y le iba a tirar Y no se animó Y se la pausa Toma y hace el uso A Consolito Falta Se viene Álvarez Y la antideportiva ¿Cuándo? Ese es antideportiva Ese es antideportiva Tremenda entrada de Aloco De Aloco Bueno Esta es antideportiva Perfecto Lanzamiento para Jonathan Sacco En Central A todo esto Vendrá para el primero Jonathan Gana Central 70 Y 4 a 61 Iba rumbo a volcar La Sacco Sí Literalmente lo bajó De arriba Manos arriba Ahí está Ah sí, 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 sí Simplemente calidad La casa del automotor Para Corben Todo en tren Autoparte Trem delantero Simple de Sacco 75 a 61 Otra posibilidad Para Jonathan Sacco Vendrá Hace votar la americana Vendrá manos arriba Mira fijamente El sexto Sin apresuramiento Así debe ser ¿No? Simple Sí, 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 sí Simple de Central Que gana 76 a 61 Restan 4-13 4-12 Ahora Vino Álvarez La dejaron a un costado Para Tavia Para el número 9 Que tiró para 3 Triple el impito Triple de Ramallo Primero 3 puntos Para Ramallo Pasó por la carpeta Diego Distribuidor Alcacho De Carlos Hogel Novedades en artículos Para Kioscos Eófilo Madrejón 13-13 Teléfono 4-24 0-0-7 Ahora sí el cambio En la visita Álvarez a la cancha Sí Se retira con el número 8 Tavia Será de Dios Central tenía 15 puntos Y ahí nomás Le metió el triple otra vez Van a tirar de 3 Ahora Lo pusieron a los chiquititos En la cancha No queda mucho más ¿No? No le quedan más recursos Digo Pasa el tiempo Está saliendo bien Alejo Brito Con la marca Del número 9 Ramallo Que recién metió Un triple bárbaro Ahí la dejaron Para que la tenga Ovaldo Tiesos Central va a jugar Al límite Cada pelota Ahora suena Tan saco la falta Y se va De Al Ioco Creo que se va No sé A ver Si es de Al Ioco La quinta A ver A ver A ver La quinta Se va Al Ioco Viene a la cancha Con la número 11 Chialba Bueno Bajó el goleo No En los otros partidos Siempre se ha caracterizado Por muy buen Por 20 puntos Y sí Hoy 6 puntos Nada más Ha habido una muy buena Marca de Central Para Patricio Al Ioco Muy buen jugador Pero bien marcado hoy Buena marca de Central Hoy Cambió para mejor El técnico Lanzamientos Para Jonathan Saco 3.52 Para el final Del partido Vendrá para la primera Posibilidad Jonathan Mira fijamente El sexto Acompaña mano derecha Chas 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 Simple de Central Simple Simplemente calidad La casa del automotor Para Corben Todo en autopartes Tren delantero Segundo intento Para Jonathan Saco Hace votar La americana Faber Mira el reloj Planifica la jugada Posterior Va Sí 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 Simple de saco Y Faber arma todo El andamieje del equipo Ordenando La salida de Independiente de Oliva 78 64 3.46 3.45 Álvarez A un costadito Ahí está Tiró de 3 Triple Otra vez Ramallo ¿Eh? Ramallo Otra vez Ramallo Sí el pibito Muy bien 3.3 Triple de Independiente de Oliva 78 67 Del patio de la casa Lo tiró Sí señor Con marca y todo Muy bien Y central tiene el americano Ahora jugando Lorca Le cierran los caminos a Lorca Se va a la puerta de atrás Mirá vos que pelota No quiso entrar La hizo bien Lorca La pelota bordeó el sexto 3.15 3.14 Está en penalización Independiente Se metió Álvarez Pelota rebotada La baja Lorca De una 9 ¡Ve! ¡Lorca! Con ganas Con intensidad De eso se trata Se metió Lorca La dejó afuera Tirá el Osvaldo Tirá el Osvaldo Tiesol Ahí está Se lo perdió dos veces Central y falta Sacó Sacó de espalda Pero primero se lo perdieron Con la pelota rebotada En el sexto La cuestión Es que ahí Dos lanzamientos Lanzamiento para Central Está en penalización El visitante 78 a 67 Ahora es otra cosa Cuando va Sacó y Faber Abajo del cristal Sí señor Ganaron los rebotes Y o le hace falta O convierte O como hoy Increíble El doble que raro Cuatro seguidores Bueno Ahí está Jonathan Sacó Para la primera posibilidad Hace votar La americana Jonathan 78 a 67 Simple Sí, 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 sí Simple de Central Simplemente Cali da la casa Del automotor Para Corben Todo en amortiguadores Otro lanzamiento Para Sacó Ahí hace votar La americana Vendrá La segunda posibilidad Ahí van Manos arriba Sí, sí, sí Simple Con mucha tranquilidad Se toma todo el tiempo Del mundo Sacó para los lanzamientos Y minutos pedido por el banco De Independiente de Oliva Gracias 80 a 67 Luis Bueno Bueno, en este último cuarto Han sido clave Tiesos Que ha hecho Que ha hecho 10 puntos Y ahora Jonathan Sacó Llevaba 10 puntos Y convirtió a los 6 Simples Lleva 16 Y ese doble Fundamental Que hizo Bristos Hace un ratito Para mantener A central Arriba En el marcador 2.58 Diego Hasta que te interrumpa Dama T3 La gran feria del calzado Y la mejor pincha Todo lo nuevo Toda la moda Alvear y Santa Fe Elécono 424 113 La casa del automotor Repuestos y accesorios Amortiguadores Corben Lubricantes Petronas Santa Fe 1065 Gestoría del automotor Mandataria Mónica Piguin Trámites registrales Autos, motovehículos Y maquinarias agrícolas Grabado de cristales Lúñez y Burges 21.53 156 18 8.97 El celular Se va a reanudar el partido 2.58 Central 80.67 Ha podido neutralizar Dardo y mantener La diferencia allí Si señor Pero como decía Luis Muy buen trabajo De Chesot Y de Número 14 Saco Saco Muy buen trabajo Entre los dos Sale Sale Independiente de Oliva Por calle media La dejaron para López Ahí está maniobrando López La jugaron con Alejo Crotti Por acá viene Ramallo Para buscar el lanzamiento Apurado Tiró Triple Tremendo Ramallo A la carrera lo metió Tercero consecutivo Uno dice ¿Por qué no juega antes Estos chicos? ¿No? Ahí está maniobrando Mejor que no Pero para Central 80-70 2.34 Maniobrando con la pelota Jonathan Saco La dejó Para que la tenga Lorca Lorca con Faber Fuera de zona restrictiva Para que la tenga Osvaldo Tiezos Intenta prevalecer Osvaldo se va a elevar Se mandó solo Contra el mundo Doble y falta Tototototototototototototototo Doble y falta Partidazo De Osvaldo Tiezos Golazo Golazo y falta Tremenda definición De Osvaldo Tiezos 82 a 70 cuando lo marquen en la mesa Cuarta falta Bueno, no está marcado el doble todavía en la mesa, decíle Ro Lleva 22 puntos ¿Quién marca en la mesa que está el lerdo? Indudablemente está mostrando toda su jerarquía y lo que ha sido en la temporada anterior, en el argentino del club es para Atlético Sastre Osvaldo va para completar, juega de 3 puntos la pelota rebota, sí señor uno de los 3 goleadores del campeonato provincial el año pasado Él dijo, me tengo que adaptar a este torneo federal los otros días Es su primer federal Está maniobrando Álvarez con la pelota para Independiente de Oliva Radio Ciudad, FM FM Ahí está, la pelota vino para López que tiró de 3 La pelota salió, la bajaron de una nube La gana bien Lorca La regala Lorca Se durmió, en realidad Lorca la jugó bien Ahí está luchando por esa pelota Se debaten Y Álvarez la deja más atrás Sí, Crotti está solo y se la deja a un costado Y triple de Ramallo Cuarto triple seguido 82 a 73 Salida de central 1'40 Se da vuelta Y falta que le cometen a Asaco ¿O a quién? Sí, a Asaco le cometen a Asmaltar Número 6, Álvarez Bueno Y va la línea Esa es la ventaja Central todavía no está en penalización 82'73 A fuerza de triple 3 metió Ramallo seguido Cuatro 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 Y bueno A fuerza de triple La diferencia está ahí Ahí lanzamientos Para Jonathan Sacco En el equipo de central Manos arriba Jonathan Sí, 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 sí Simple de central Simple de la casa del automotor Simple de Sacco ¿De cuántos tiene Luis? 17 Jonathan Sacco 17 puntos Va Para la nueva conversión Con mucha tranquilidad Sacco Así votar la americana Ahí está Segundo lanzamiento Manos arriba La pelota rebota Pasó por el sexto 8 de 7 en este cuarto Para Sacco 83'73 Por 10 Gana central Ahí está maniobrando Álvarez Mirá cómo la agarra Lorca Crotti La tiene Álvarez La va a cambiar para López Iba a buscar lanzamiento perimetral Fue por la puerta de atrás Pelota de Independiente Rebotó en Sacco Y le queda otra vez A la salida de Independiente Le quedan 8 segundos Al equipo de distancia 1'21 Para el final Del partido Gana central 83'73 Lo van a buscar a Ramallo Aquí Esta vez no entró De milagro A la carrera Tiró Ramallo Y le dice al Morocho No me cobrás nada Hubo de todo Casi violación Con Faber Adelante del Morocho Nada Y no cobró nada Dejaste de embromar Ramallo la falta La primera Yo no sé si es o se hace Este muchacho En un partido complicado Te lo regalo este Ahí Paso por la carpeta Enseguida Ahora voy a los tiros libres Gana 83'73 Central Britos Alejo Britos a la línea Vámonos arriba Alejo Y no No Gordeo el sexto Salió de adentro Ese efecto raro Que toma Para salir de adentro Es increíble Pero sale Ahí está el segundo Intento de Alejo Vámonos arriba El mismo efecto Y la misma salida Bueno Viene Álvarez Ahí lo cortinar Lo dejaron solo Pero había perdido La marca Otra vez Tiene la pelota Y a Ramallo Lo van a seguir Y tiró De tres Marro Le quedó otra vez El balón para el número 11 Chialba Falta de Faber La falta de Faber La inventó La inventó Atención Cloti 83-73 Decir que le quedaba una falta Todavía no va La línea independiente Hablan con el Morocho Que tiene una noche No, no Este fue Del Sar El que le acabó No, pero yo hablo De la noche que tuvo el Morocho Acuña Acuña Ha tenido una noche negra ¿Qué dice? Vale el doble Y falta Bueno, acá lo habían desparrado Había una dura porfía Doble y falta Entonces 83-75 Se sacó La cuarta de saco 51 segundos Para el final Decir que termina Sí Faltan 50 No, pero decir que termina Por ahora Falta de saco Villarreal Se viene al rectángulo de juego Se retira con la número 12 López Bueno Vendrá el pibe El número 6 Gran partido Álvarez viene a la línea Para completar Juega de tres puntos Entre Álvarez y Ramallo Viene Ramallo a hablarle La verdad que Ramallo Con cuatro Triple Levantó Un partido que estaba Perdido por 16 Puntos tranquilos Pero así es el básquet Sí, sí, sí Simple de Álvarez Un minuto Un minuto Del banco Está central Bueno Paso por la carpeta Acompañando a central Senador José Ramón Baucero Siempre presente En las grandes realizaciones Deportivas De la ciudad Floja la noche De los árbitros Se han cansado De inventar Esta noche YPF San Javier YPF San Javier Puede ser entonces A central en un ratito A 51 segundos Cuando un partido parejo Te lo perdían los árbitros Si era más parejo Estaban palo y palo Olvidate Una buena reacción Más allá de los árbitros El equipo de 18 Se jugó En este último cuarto A todo nada A todo nada Para tratar De revertir Prácticamente O similar a lo que le había pasado En Huracán Que ganó Los otros tres cuartos Y en el último se le da un vuelto Acá Intenta hacerla al revés Vamos a ver Salida para Que juegue Britos Con Jonathan Sacco Que se queda con la pelota Y la falta del 9 De Ramallo Va a la línea Dos lanzamientos 83-76 Gana central A 48 segundos Y no Está bien Sale a cortar No Es que No le queda otra No hay otra La cuarta de Ramallo Y en ataque A tirar de tres Son importantes sacos Estos dos lanzamientos Se viene Tavia Hace votar la americana Jonathan Sacco Vendara Para la primera posibilidad Jonathan Sacco Arriba Feo Erró los últimos Dos simples Acá venía Convirtiendo a 7 de 7 Bueno Otra vez Jonathan Alguno dice Aunque sea el 50% Mete este Jonathan Hace Mira la pelota La tiene En busca Concentración Sacco 48 segundos Para el final del partido Va Jonathan Manos arriba Ni a Laro le pegó Mirá vos Cambio Independiente de Oliva A la cancha Tavia se retira Con la 10 Croti Pesa ¿no? Porque la verdad No pegarle a Laro En un tiro libre Venía siendo muy efectivo Pero los últimos Jugador Gran partido Saquito 17 puntos Sale Álvarez 46-45 Son los segundos Que faltan La jugaron Para que la tenga Tavia Se llevó Para Dos 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 Tugde 83 A 78 Sale bien Jugando Muy bien Britos Alejo Britos La dejó Para Jonathan Faber Entrego a domicilio Para Lorca Se aferró Como una tabla De salvación tiene la pelota central ahí está maniobrando, Brito debajo de la tabla toma y hace lo solo, saca colazo, colazo doble, mira que pelota que ganó central, como la pelió se tiró de panza Brito le digo, el Lorca notable el 10, brillante Lorca dejó el alma, hizo lo que uno pide después se ganó o se pierde 85 a 78, gana central el 7 tirón y al aro le va a pegar tanta locura viejo la tiene Lorca, bien Lorca como repuntó hoy, sale la tiene y le va a tirar de 3, Jonathan Faber le quedó solito, Brito doble doble en el final doble de central que termina de consolidar 87 a 78 una muy buena victoria ante este independiente de Oliva que vendió carísima la derrota en el último 4 cuarto merced a la aparición de jugadores importantes como Ramallo esencialmente que metió 4 triples 4 lanzamientos perimetrales el saludo de los protagonistas ya vamos enseguida trabajando el saludo de los muchachos Atiesos dale el que se duerme es cartera tranquilo ahí, 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 acá está, mirá bueno vamos a repasar los goleadores mientras Rodrigo gusta la... Osvaldo qué querés que te diga 22 puntos para Osvaldo qué cosa increíble qué partido este Osvaldo parejito en las malas y en la buena Osvaldo la rompe Osvaldo felicitaciones muchas gracias muchas gracias la verdad que un desahogo enorme ahora partidazo dejaron el alma hoy ante un rival complicado difícil pero pudieron asimilar mejorando muchísimo en casi todos los aspectos del juego sí, la verdad que no entendemos por qué tanta irregularidad vos comparás el partido del domingo pasado a este y es un cambio enorme pero bueno nosotros somos un equipo joven te lo dije varias veces y tenemos que levantar y hoy creo que fue un gran partido de todos en conjunto fue una producción de GIGACOM